Nos quedamos hablando de obras en lo que respecta a la vialidad en nuestra provincia, concretamente a la conexión por la ruta de Cacheuta con la ruta del Perilago, del dique Potrerillos, nos referimos concretamente, sabemos que desde allí se trabaja desde hace ya algunos meses en torno a unos caracoles y al túnel, concretamente que se va a estar realizando y concretando para poder dejar conexión directa entre Cacheuta, el Perilago, el dique Potrerillos y así también naturalmente poder salir a la ruta 7. Si bien se esperaba que la conclusión de la obra llegara entre noviembre y diciembre de este año, se anticipó que lleva un 90% de avanzada la obra y concretamente en febrero finalmente se va a proceder a su inauguración. Se trata, según el arquitecto Hugo Hernández, administrador de la obra, de distintas labores simultáneas que se están ejecutando. En Cacheuta se continúa con la colocación de distintas serchas metálicas para extender el falso túnel. Se encuentran casi terminados los muros de sostenimiento de gaviones, de piedras y además se sigue trabajando en la ejecución del muro 10, ubicado junto al lago. Algunos detalles más técnicos que se brindaban desde los temas más arquitectónicos, por llamarlos de alguna manera, dentro de este túnel, que turísticamente también va a activar mucho. Nos referimos concretamente a la zona de Blanco Ancalada y de Cacheuta porque es una zona que a partir de la presa y del dique Potrerillos ha quedado un poco desconectada, ha ido perdiendo población y también movimiento turístico. Bueno, se espera que se logre reactivar, inclusive también, una llegada un poco más rápida al dique Potrerillos, una visita típica para los mendocinos en cualquier fin de semana.